INTE Informa Podcast, información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Con 25 proyectos distribuidos en todo el territorio nacional, el INTE promueve la articulación público-privada para la expansión de toda la cadena de valor de cannabis y avanza con el estudio de cáñamo industrial. Silvina Lewis, directora del Instituto de Recursos Biológicos del Centro de Investigaciones y Recursos Naturales, nos habló más al respecto. En realidad el INTE viene trabajando hace 5 años, desde que salió la ley en el año 2017. Por supuesto, todo este trabajo fue un trabajo arduo para trabajar con distintas instituciones que están asociadas a la ley, que son las que regulan esta normativa. A partir de 2019 se empezó a activar todo lo que tiene que ver con el trabajo de los distintos organismos y ya en el año 2019 pudimos firmar los primeros convenios marco y después ya entramos a trabajar y a firmar convenios de investigación y desarrollo con diferentes organismos, municipios, provincias, ONGs, otras instituciones como la ANLAP, por ejemplo, para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con investigaciones propiamente dichas. Y hoy, llegado el 2022, tenemos 25 convenios aprobados por nuestra institución y que, bueno, si bien algunos están más avanzados, hay otros que recién están empezando. Nosotros hoy estamos abordando temas ya desde el cultivo propiamente dicho, estudiar la planta en sí, porque era una planta con la cual no podíamos trabajar y además estamos cultivando en distintas regiones, más allá que sean en indoor o en invernáculo o en algunos casos pequeñas hectáreas en campo, distintas variedades o cepas que estamos probando y también en relación a esto estamos haciendo el proceso de fitomejoramiento para poder obtener nuevas cepas y estamos estudiando aspectos que quizás tengan que ver más con trabajos en laboratorio, como una caracterización tanto molecular, química, analizar los compuestos que tiene esta planta, que tiene múltiples utilidades, no solamente los tan famosos canabinoides, sino terpenos, flavonoides y bueno, para eso lo que hacemos es aprovechar las capacidades que tienen las distintos laboratorios o institutos, estaciones experimentales que tiene el INTA y de acuerdo a eso cada uno de alguna manera aborda diferentes aspectos. Silvina, de esos 25 proyectos al menos sabemos que dos se destacan de momento por sobre el resto. En general esos proyectos que estamos mencionando fueron unos de los primeros y por ejemplo la capacidad importante que tuvieron algunos de ellos, como por ejemplo el de Patagonia Norte, fue esa articulación, la primera articulación, por ejemplo en Patagonia Norte, que fue con la Asociación Civil y Ciencias Activas, que es una ONG, una asociación que ya venía trabajando a través de autocultivadores. O sea, los autocultivadores tienen mucha información y conocimiento de la planta por años que venían ya trabajando inclusive para poder producir los aceites para determinadas familiares, pacientes, amigos, que el Estado en sí no podía proveer, entonces tienen mucha experiencia con el cultivo. Esa fue una asociación muy importante, pero lo mejor que también tuvo este proyecto es que después, ante nuevas necesidades o sobre todo necesidades de articulación o de generar nuevas capacidades dentro de ese mismo proyecto planteado, es que se articuló, por ejemplo, con otra asociación que se llama GC1, que se dedica a todos sistemas de trazabilidad para distintos tipos de mercado, y con esa asociación junto con otra empresa más que la cual también se asociaron, que se llama KIA, que es una empresa de software, pudieron avanzar en lo que es el sistema de trazabilidad de toda la cadena de cannabis. Para lo que es investigación, en nuestro caso, nos sirve tener esa trazabilidad desde que sembramos la primera semilla hasta que obtenemos el plantín, y después que de ese plantín se extraen las flores, esas flores entran, van a un laboratorio donde se van a maestrar las resinas, y después los aceites que se obtengan, esos extractos, están analizados por otro laboratorio. Esto implicó, primeramente, esa asociación para armar el sistema de trazabilidad, y después se implicó una asociación con un laboratorio privado para la extracción de resinas, y otra asociación con un laboratorio de producción pública que pertenece al ANLAB, que es Profarse, que se encuentra en Viedma, y es quien va a hacer las extracciones y el análisis de los cannabinoides y otros subproductos que se obtengan. Entonces, de alguna manera, es lograr tener toda la cadena, desde que están las semillitas hasta que obtengo el producto final. INTEINFORMA Podcast